Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un video más, aquí de su servidora, la tía Rosa. Ay, miren, 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 miren. Aquí vamos, vamos a entrar a Santa Clara. Venimos por ahí de Puro Andiro. Por ahí está Juliet. Dice hola. Y pues aquí voy a otras cámaras. Aquí nos vamos acercando ya a la entrada de Santa Clara. Está muy nublado, ¿eh? Está casi, casi, casi a punto de llover. Yo creo que se les va a llover. Aquí en Santa Clara va a haber una, creo hay una boda. Yo creo que los novios... ¿Dónde está la plancha? La plancha cualquiera. Dicen hola. Pues ahí estaba en su cuarto. Dile que le diga a Jenny que le planche la ropa. Que no, ni si va a venir al baile. Dicen que se va a poner buenísimo, ¿eh? Es que nosotros hoy salimos y ya es tarde y de aquí a que llega uno a arreglarse porque sí nos invitaron. Pones, que le digas a Jenny que te planche la... Lo que vas a agarrar, si pantalón o camisa y que te la dejo. ¿Dónde va en su cuarto? Por ahí la busquen. Y que está por ahí, en el cuarto. Y andan por aquí armando. Por ahí andan ya con las pantallas. ¡Wow! Se ve que va a estar súper, súper. Los... ¿Qué? Los contrabandistas. ¡Ay! Se decía que iba a estar otro grupo también, los infinitos, pero no creo. Miren. ¡Wow! Sin modo que no vaya a haber campo para zapatearle. Ay, pues la verdad que... Que no me siento bien. ¡Qué bonito! Ya en el campo de... El campo de... El juego de pelota, ¿no? Pues qué... Qué padre. Miren, también ya... Ya por ahí se están instalando los... Este... Los juegos. ¿Está ahí campo, o no? Ah... Para la... ¿Sí hay? Fiesta, sí. Yo digo que sí. Empieza... Ah, no, allá está uno, mira. Ya no, ya no. O ahí adelante. Es que ya no miro. No, por delante creo que ya no. No, mejor recorrer, recorrerse para atrás. Con cuidado, ¿eh? Chécate atrás. Vaya, me da requetear tu miedo. ¿No viene acá? Creo que para acá ya estaba tapado. No, no. Mira, fíjate acá. ¿Ya? ¿No tiene... Adelante, para adelante. No, primero. Bueno, pues ya también va a ser la fiesta. Donde se va a presentar el grupo... El grupo Sazazo Palomo. El día 18 estará aquí en la... En la iglesia, me imagino. Grupo Palomo. ¿Empieza el sábado 17, no? No, yo ni sé. Solo sé que el 18 es el día que va a estar. 17. Ah, ¿Palomo el 18? ¿Es el 18? Creo. Yo que sé. Así que como están tapadas aquella calle, pues acá andamos. Mañana es día de San Valentín. Mañana es 14 de febrero. Por ahí felicidades ahí a todos los enamorados. Felicidades a todos mis amigos. A sus amigos de Yuli. Amigas. Amigos, amigas. Familiares. Seguidores, seguidoras. Feliz día del amor y la amistad. Amigas. Ay, vi, papi. Tú ni voltees a para allá. Tranquilita. Es que Yuli, ella quiere ir apuntando para donde quiera. Mirar todos los puestos. Todo lo que está a su alrededor. Y a estos ya van a... ...vertarse los puestos. Tope, 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 tope. A ver, sí. Qué poca suerte. Tuve contigo. Sí, no es tope, ¿verdad? Sí, no es tope, ¿verdad? Ups, ups, ahí está delante. ¡Vamos! Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez aquí de vuelta. Yo creo que hoy en la tarde en un despido nos vamos a ir a poner un negocio ahí de enchiladas. Vamos a ir a vender. Ay, 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 ay. No, creo que no. Creo que está nos... Creo que está nos falta práctica. Les cuento que nosotros mucho tiempo vendimos enchiladas, ¿eh? Ay, no, de veras que ando chapeada. Este... Vendimos enchiladas mucho tiempo. Pero eran unas tortillas bien chiquitas. Por ahí muchas personas de las... De aquí del rancho que nos ven. ¿Ven a la enchiladas, Carla? Ay, que me digas. Este... Van a... Te van a acordar que nosotros vendimos mucho tiempo, mucho tiempo cena. Mi madre, muy buena cocinera. Muy buen sazón que tenía. Uy, me recuerdo que eran unas tortillitas. Ni acuerdo cuántas enchiladas eran por 10 pesos. ¿Y ahorita todo está bien caro? No. Carísimo. La gente me da, ya me voy a tomar. Entonces, venga, sin a llorar un rato. Ahorita voy a aprovechar para acordarme de todo. De todo, de todo. Está ahí que terminé, perla. Vente, perlita. Ya tengo bien muchas por ahí. Ya tengo no sé qué tantas órdenes. Me las voy a llevar y... Las estamos subiendo allá para arriba. Ahorita sentarnos a comer todos juntos. ¿Vas a venir, perla, o qué? ¿Vas a venir, perla, o qué? No, si dicen que a lo que bien se aprende, jamás se olvida. Y eso es cierto. ¿Tú quieres comer? ¿Cuál? ¿Esa? No. Si no, ahorita ya voy a andar bien llena. Ya salió, perla. ¿Ya? Sí, pero ya no es que tú. El niño ya viene encarregadita. Así es. Por ahí felicidades a todos los que están cumpliendo años en este día. ¿A poco cumplen? ¿A poco? Sí. 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 Más, Rafa, y los que cumplen el 29 de este y el policía para otro año, no más tres veintietos. Yo quisiera haber nacido el veinti... ¿qué? ¿veintinueve? Sí, pero que en un año no más tuviera veintietos. Ajá. Ahorita hubiera de estar bien jovenzota. Ay, saludos para mi amiga Anadelia Pérez. Váganla, la vecina. Ay, para mi prima Irma. Saludos. El otro día uno de los veis, le mando saludos. ¿A mí? Sí. Se llama Fernando. Fernando. ¿Veis y Fernández, pues? ¿Fernández? Sí. No, para mí. Ya no está si aprecio. A lo que va a quedar sin un amigo que es a luz con la tierra. Ay. Ya puedes hacer, yo creo, todas esas en ese mismo plato. Vamos a ver, a ver a qué hora llega esta Chen y Julie. Ahorita van a decir... Ay, mi mamá quería que le ayudáramos a envolver las enchiladas. Ahorita regresamos, ¿eh? Sí, se mira ahí. Estamos al aire. ¿Sí se mira bien? Sí. Mis ojos son los que andan apagados. Pero sí está bien. Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un video aquí en el canal de mi hermano, ya les había comentado. Y pues el día de hoy quise cocinar hoy para aquí, para nosotros, o sea, para la familia aquí con mi mamá, con mi papá. Y este, mi comadre Chen y la tía Rosa, Juliet, Almita, Emilio, todos. Mandé a traer Little Caesar porque me hice unas alitas. Aquí tengo todas las alitas que preparé. Ya está nada más de ponerle la salsa. Ay, estaban bien llenas de agua. Este, tengo barbecue. Esta salsa es barbecue. Y aquí tengo la, para las hot wings. Nada más que la otra vez hice y no me gustó mucho porque no picó. Entonces, ahorita le puse un poquito de, de Valentina y la voy a agitar para que se mezclen los, los sabores. Y también me hice una cazuela de arroz blanco porque pues igual pues esto va a llevar el platillo. Y aquí, aquí piqué pepino, apio. Este es el apio. A nosotros, a mí y a José nos encanta el apio crudo. Así, nos lo comemos y está riquísimo. En lo personal nos encanta. Y a ti también, mamá. Hasta hecha la zanahoria. Entonces es pepino, zanahoria y celery. Y este, ahorita se ocupan unas bandejitas para mezclar lo que son las alitas. Entonces, voy a poner, oh, les recomiendo y les recomiendo 100% un señor que anda de chamacuero que vende alitas. Que si tienes ganas de comerte tus alitas picosas, cómprale, te vende las piezas que tú quieras, de la carne que tú quieras y las puedes preparar en tu casa. Te sale 100% más económico. La salsa las consigues en la tienda de Serviogar. Y la salsa te cuesta como 51 pesos o 41 pesos, no me recuerdo. Y también está el habanero. Entonces, yo voy a mezclar. Tengo que poner aquí unas cuantas piezas. Mamá, ¿y qué papi? Sí, mi amor, lávense las manos. Voy a poner aquí alitas. A mí en lo personal no me gustan las piernitas, me gustan más estas. Entonces, ¿qué van a querer ustedes? Pásenme para acá a este lado. El ranch. Y a mi comadre Chenny fue a Purandiro y le encargué el ranch. El ranch. Trajo aderezo para ensaladas. Aderezo para ensaladas, que no es el ranch. Este no es el ranch. Pero bueno, como quiera, está bueno. Entonces, voy a poner aquí estas. Papi, levántate. Las voy a hacer. Si quieren más picosas o barbecue. Yo le pásale para que te recorras la... Yo quiero más de la que no pica. Yo no quiero picante. ¿Tú también quieres barbecue? No, no, no. O sea que no pica. Ah. Sí, no es que... Voy a hacer, miren. Pues ponme seis y seis. No, no. Ponme pues la mitad. Entonces, voy aquí a ponerle la salsita. Sí, mami, esta pica poquito. Le voy a poner así la salsa. Y la voy a tapar. Y la voy a poner en el horno un poquito. La voy a mezclar así porque la salsa la tenía en el refrigerador para que no se me echará perder. Así que ahorita les muestro el platillo como queda. Aquí está también la tía Rosa. La tía Rosa al parecer tan ya se bañó. Hola. ¿Sí estás grabando? Sí. Miren, y también me preparé una agua de horchata. Esta fue improvisada. La acabo de preparar ahorita. Y no le puse mucho... O sea, no lleva azúcar. Solamente le puse un poquito de leche condensada. Miren. Y está riquísima. ¿Te me llevaste así? Sí. ¿No quieres una tacita para servir? Hace cinco años que no probé esto. ¿Y por qué trajo de esto, comadre? Es ranch. Este es aderezo. Nomás decía, vea, ¿este es blue cheese? ¿Y a usted le gusta el blue cheese? Sí. ¿A poco? Ay, a mí no me gusta el blue cheese. Comadre, venga, pues a saludar. Miren, voy a probar aquí la horchata. ¿Cómo se levanta? Levántalo con tu madre, hija. Todo. ¿Así? La verdad, no está dulce. El que quiera ponerle más como azúcar, pues le puede poner. Dale a tu tío para que la pruebe. Almita ya anda por ahí calentando. ¿Qué pedra? ¿Ahora calentó la pichada? ¿Qué pedra? Ajá. Ay, ya. ¿Qué pedra? Cuidado con el pelo, mamá. Este, ok, van a salir picosas. Ven, Karoli, ya tengo una nomás, Dédico, ahorita voy a apagarle. ¿Ahora esto es pico? ¿Quién va a querer? ¿No vas a comer? Yo lo quiero comer. Ah, pues entonces primero come, yo no sé para quién es hasta temprano. Ya he mandado. Come primero, Andrés. Amada. Amada grabando. Apágalo, pues disculpen, pero... Este, miren, y pues aquí salió el primer platillo. Este platillo es el de mi marido y tiene, creo que es un cuarto de taza, media taza. Es media taza de arroz blanco, celery, zanahoria y pepino y las alitas picosas. Y pues así es como vamos a aleitar nuestro paladar el día de hoy. Miren, aquí con la familia. Así que pues voy a poner el ranch y el blue cheese porque mi comadre lo trajo aquí para la casa. Sí. Porque dijo que ella tenía mil cheese. Vente, José. Y ya está Emilio también en la mesa ahí comiendo pizza. Por ahí está el señorón de la casa, mi señor padre. ¿Tú? ¿Tienes sola, papi? También ahorita le voy a preparar su platillo. Él como que esta comida no crean que muy, muy le gusta, pero una vez al año no hace daño. Así que le voy a preparar. Les he, en mis videos les he recomendado a las personas que compren sus tacitas medidoras para que así ustedes les puedan poner a su esposo, a sus hijos, ya sea media taza, una taza de arroz. Y es bien fácil de hacerla. Así le voy a poner la de mi papá. Esto solamente se deja caer ahí. Y le voy a poner a mi papá, le voy a poner alitas dulces. Sí, mi papá nomás quiere para comer. Le voy a poner dos alitas porque yo sé lo que a mi corazón se come. Entonces, este platillo es para el rey de la casa y pues yo sé cómo coma mi papá. Entonces, sé que este va a ser, este platillo va a ser el mejor, ¿verdad, papi? Porque siempre que le sirvo se termina su comidita. ¿Y este queso? ¿Y este queso por eso? Pásale, José. Y ahorita voy a seguir preparando los platillos para todos. Así que ahorita ya cuando estemos en la mesa les grabamos. Ya José trae vaso. De tela. Por ahí me van a preparar mi platillo, ¿eh? Sí, aquí se lo voy a preparar el de rosa. ¿Dónde está la tapadera? Este, déjame poner este aquí. Cheney te va a grabar para que grabe este platillo. No me da la espalota. ¿Qué tal? Ve por ella. Por aquí está Cheney. ¿Qué tal tu platillo, Cheney? ¿Delicioso? Ven a la mesa. ¿Cómo están niños? Bien. ¿Y la comida? Bien. ¿Bien? ¿Deliciosa? Sí. Eso es todo. Bueno, pues aquí nos encontramos ya este. Aquí en la cocina. Como siempre, ¿verdad? Tengo un saludo por ahí muy especial. Para la niña Litsi Marina. Que cumplió años el 14 de febrero ahí de parte de su mamá Norma. Adame Aguilera. Bueno, pues ahí felicidades, mi niña. Ahí de parte de tu mami. Este, pues ya vamos a llegar a, nos vamos a despedir con esto. Por ahí este, pues, felicidades ahí a todos, a todos por el Día del Amor y la Amistad. Ya saben, para los que son nuevos, soy la tía Rosa. Y pues, gracias ahí por el apoyo. Reciban saludos de toda mi familia. Vamos ahorita. Todavía tengo por ahí, este, la casa a patas, para arriba, miren. Pero, aquí, aquí está esta mesita. Tiene por aquí graritos de maíz. Lo que pasa que anoche estuvimos jugando lotería aquí con, con mis muchachas. Les presumo mi regalo de San Valentín, miren. Me regalaron una mesa, gracias ahí a mi amigo. El ojitos. Muchas gracias, Dios lo bendiga siempre. Es una muy buena persona. Saludos. Y pues, bueno, ya saben, nos vemos en el próximo video. Ahí, saludos para todos.